Nos encontramos en el marco defendido del sector sur, disparo, bueno y gol. Se trata de un torneo de fútbol poco común. Pues aquí los jugadores son miembros activos del Barrio 18, quienes aseguran estar buscando reincorporarse a la sociedad. Queremos que se nos tome en cuenta, ¿me entiendes? No solo como personas, ¿verdad? Sino también como unas personas de respeto, así como nosotros queremos portarnos con ellos también, queremos que se nos tome en cuenta. El escenario de este torneo es la polvosa cancha de la residencial Altavista en Ilopango. La actividad es apadrinada por el alcalde Salvador Ruano. Él dice que continuará impulsando programas dirigidos a pandilleros, aunque sea criticado, pues lo que importa es el resultado a favor de la población. Después de la fiesta de Semana Santa, hemos sido ubicados como el segundo municipio más visitado por los turistas nacionales e internacionales. Hoy hemos cambiado. Los pandilleros dicen estar dispuestos a cambiar, pero sostienen que necesitan ser apoyados. Es más, aseguran que hasta dejarían de extorsionar si se les abren fuentes de empleo. Sí, por supuesto, ¿me entiendes? Todo depende de la ayuda que recibamos, ¿me entiendes? Todo, como dicen, agrado, quiere, agrado. Aunque estas actividades muestran la actitud de cambio de estos jóvenes, la población continúa desconfiando de sus intenciones, pues las autoridades los siguen señalando como responsables de la mayoría de crímenes y otros delitos que a diario se registran en el país. Estos jóvenes aseguran que continuarán participando en actividades de este tipo, con el objetivo de demostrar que desean reincorporarse a la sociedad. Julio Guevara, TN21.